La cita es la siguiente, dice Nuestra relación con los muertos sigue cambiando porque seguimos amándolos Una manta para Sara Luna Una manta para Sara Luna O lo que sea para los peores momentos Cuando en potrillo la sueño, en corrales o gallineros Ahí, sin ropas, abuela temblequeando Erótica, madre de mi madre Salida recién del lodazal que son mis ganas de saber de usted Sara Luna, puede haber tanta noche en su nombre A repetirlo voy hasta que sea nuevamente suya La oscuridad de potranca ciega Que se detiene ante su establo en llamas Absorta en su nocturno Queriendo oír el más próximo latido El que la abrigaría Abuela, echa toda oídos para saber si sigue viva Tan anciana, tan ya en otra parte Usted venía de lo agreste y la grasa animal Que oye, dígame, que hoy es este día en que devuelve sus cosas En que debe ir dejando esa piel, ese pelo Esas manos en manos de qué animal de monte De qué tambo olvidado por ahí Se ríe, se apaga de frío lunita No le importa, está ya continuándose En otros pastos, en cultivos, tejidos por el sol de Santiago Y ahora quién va a ver lo que se ponga Lo que se arranque Venga, póngase de esta manta Adiós ahora, Sarita Luna Vaya y abríguese con este fantasma de sábanas Se llama La acuariana presente su desentierro Hay cosas hechas Con la materia de la madrugada Los ensalmos sin dudas Qué podría un rezo que cura Si no se conserva al rocío en los sueños Y quién puede resistir empichado Si no lo hace como un amanecido En contacto con todo lo previo La luna de anoche Es bajo la que pasearemos mañana Y cuando hayamos despenado el alma Y tomemos el camino de ida Tan secundario Tan de mañana Se verá al final de ese pasillo En el cruce de los caminos Y el fin de los caminos Los baldes de acuario Frente al primer sol El paso que estemos por dar entonces Será el más lejano El que más tardará en llegar Desde nuestra vida anterior En mi caso El signo de agua Me devolverá las huellas Las ortigas Y el amaranto Hechos y hechizos Me ayudarán A no quedar encerrada En la salvación Esto se llama La otra tropilla Piedad con los que alguna vez Abandonaron algo Piedad con la abuela Que siguió una rastrillada De errores Que la llevó lejos De su saquito Hasta la suelta De cóndores En el alto Tahuantinsuyo Donde leyó mal Los presagios Ahí Con las aves sagradas Trastabillando Revoloteando Como si nunca hubieran Volado en sus vidas A causa de la chicha Que le dieron En esa ceremonia Creyó Creyó ver a los ancestros Y cuando en la vertical Y cuando en la vertical La polvadera Se levantó Con un amanecer Como una manada De ñandúes Fantásticos Escapados Del mundo De la siembra Intuyó una señal Y añadió su vida A esa otra tropilla Que traía tan de madrugada Sus ojos enloquecidos Y añadió su vida